Ante el intenso calor, la ciudad de Nueva York abrió nuevos centros de enfriamiento y además aumenta las pruebas del COVID-19 en comunidades más vulnerables. El anuncio lo hizo el alcalde Bill de Blasio, quien explicó que la inversión es de $10 millones en programas de educación y acceso a exámenes del coronavirus. De acuerdo al alcalde, más de 150 lugares alrededor de la Gran Manzana serán espacios de protección contra el calor, pero con la novedad de que esta vez deberán cumplirse al pie de la letra normas básicas para evitar la propagación del coronavirus, como uso obligatorio de tapabocas y distanciamientos sociales. Recuerda que en Nueva York el porcentaje de contagios del coronavirus sigue en un 2% entre los neoyorquinos que a diario se someten a la prueba de detección del brote y que la ciudad tiene previsto arreciar con programas de acceso a las comunidades para garantizar que todas las personas se hagan las pruebas y puedan mantenerse sanas. Cabe resaltar que el programa trabajará directamente con una veintena de organizaciones de barrio para que ayuden a educar a sus comunidades sobre la importancia de hacerse las pruebas y participar en la búsqueda de contactos. Vanessa Vázquez, América al Día.